Me doy cuenta de que me faltas y de que te busco entre las gentes en el ruido, pero todo es inútil. Cuando me quedo solo, me quedo más solo, solo por todas partes y por ti y por mí. No hago sino esperar, esperar todo el día hasta que no llegas, hasta que me duermo y no estás y no has llegado y me quedo dormido y terriblemente cansado preguntando, amor, todos los días aquí a mi lado, junto a mí, haces falta. Puedes empezar a leer esto y cuando llegues aquí empezar de nuevo, cierra estas palabras como un círculo, como un aro, échalo a rodar, enciéndelo. Estas cosas giran en torno a mí igual que moscas, en mi garganta como moscas en un frasco. Yo estoy arruinado, estoy arruinado de mis huesos, todo es pesadumbre y sé y me doy cuenta de que me faltas.